y continuamos hoy venerando a esa reina hermosa en este viernes de dolores en este viernes dedicado a ella a ella que estuvo allí a los pies de la cruz de su amado hijo allí junto a cada uno de los que acompañaban a su hijo amado virgencita de los dolores permítenos que nosotros también estemos allí con nuestros dolores contemplando los tuyos virgencita junto a nuestras angustias y nuestros dolores vamos entonces hoy a finalizar esta santa novena veníamos estos nueve días junto a ella junto a esa reina hermosa a esa reina que siempre está allí dispuesta a estar junto a nosotros dolida estaba la madre llorando junto a la cruz mientras el hijo colgaba y a su alma que gemía contristada y dolorida una espada atravesó oh que triste y afligida estuvo aquella bendita madre del unigénito dolorosa y triste estaba la piadosa madre mientras veía los tormentos de su ilustre hijo que hombre no lloraría viendo a la madre de cristo en semejante suplicio quien no apenarse podría al ver de cristo a la madre padeciendo con su hijo a causa de los pecados de su pueblo ha visto a jesús en el tormento y sometido al flagelo ha visto a su dulce hijo muriendo abandonado exhalando su último respiro respiro suspiro hea madre fontana del amor hazme sentir a tu dolor para que llore contigo haz arder mi corazón en amor a cristo a cristo dios para que así le complazca santa madre haz también que en mi dolor las llagas del crucificado se graben de tu hijo lacerado que tanto se dignó sufrir por mí comparte conmigo las penas haz que yo contigo llore y de cristo me conduela mientras mi vida duradera estar junto a ti cabe la cruz participar de tu llanto eso es lo que deseo virgen de virgen es pura no seas conmigo desabrida y haz que yo contigo lloro hazme portar la muerte de cristo hazme de la pasión partícipe y que venera sus llagas haz que sus heridas me las ceren haz que me embriague la cruz y la sangre de tu hijo para no arder consumido por las llamas véame por ti oh virgen defendido en el día del juicio oh cristo cuando de aquí deba partir concédeme alcanzar por medio de tu muerte cuando se muera mi cuerpo haz que sea entregada mi alma a la gloria del paraíso amén nuestra señora de los dolores te presentamos todas nuestras necesidades angustias, tristezas, miserias y sufrimientos oh madre de los dolores y reina de los mártires que tanto sufriste al ver a tu hijo flagelado escarnecido y muerto para salvarnos acoge nuestras plegarias madre amable concédenos una verdadera contrición de nuestros pecados y un sincero cambio de vida nuestra señora de los dolores que estuviste presente en el calvario de nuestro señor jesucristo permanece también presente en nuestros calvarios te suplicamos estas gracias de las que tanto necesitamos todas esas gracias que te están pidiendo toda nuestra querida audiencia que está allí en sintonía de las 101.7 y 95.7 pidiéndote por la paz mundial especialmente la paz de Ucrania de Rusia para que veamos qué quiere decir Dios con esta vivencia y que Él sea el centro de nuestras vidas para que nuestras autoridades sean responsables y veraces y defiendan la vida de la salud de todos por los enfermos por quienes los cuidan y por todo el personal médico por todas las intenciones del Papa los obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos seminaristas por la conversión de todos nosotros los pecadores para vivir una semana santa con amor y junto a ti en la cruz por la defensa de la familia y la vida no al aborto y la eutanasia por las benditas almas del purgatorio las más olvidadas y todas las almas que están partiendo en este momento al encuentro del Señor por todos nosotros madrecita que nos conduciste de tu mano estos nueve días para llegar y venerarte hoy gracias virgencita gracias Jesús por darnos esa madre hermosa gracias Abba Padre por escogernos a esa madre hermosa iniciemos entonces con un corazón lleno de gozo porque estuvimos nueve días compartiendo con ella sus dolores sus angustias y todas las de nosotros iniciamos entonces diciendo Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí un Dios tan bueno y tan grande como vos antes querría haber muerto que haberle ofendido y propongo firmemente ayudado por tu divina gracia no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado Amén oración inicial oh Virgen la más dolorosa del mundo después de tu Hijo a cuyos dolores estuviste perpetuamente asociada te ruego que me alcances fortaleza para sufrir por mis pecados como tú sufriste por los nuestros a fin de que crucificando mis pasiones y con suspicencias en la cruz de Cristo llevando la cruz de mi deber por el camino de mi vida caminando en voz de mi Señor y perseverando constantemente a tu lado oh Madre mía al pie de la cruz de tu Hijo viva siempre y muera contigo redimido y santificado por la sangre preciosa de nuestro Redentor también te pido por tus dolores que oigas nuestras peticiones en esta novena y si conviene que seas tú la que nos las concedas amén amén y amén noveno día el dolor de María se convierte en alegría las mujeres que habían venido de Galilea con Jesús siguieron a José observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley el primer día de la semana al amanecer las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado ellas se encontraron removida la piedra del Señor Jesús mientras estaban desconcertadas a causa de esto se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo ellos les preguntaron ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? no está aquí ha resucitado recuerden lo que Él les decía cuando aún estaban en Galilea es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores que sea crucificado y que resucite al tercer día y las mujeres recordaron sus palabras amén oración del noveno día oh Virgen dolorosa concédenos que así como tú por tus dolores recibes gran gloria en el cielo y triunfas allí como reina gloriosa de los mártires así yo también después de una vida mortificada con Cristo merezca vivir eternamente en la gloria dichoso con Cristo concédeme oh reina de los mártires vivir en la cruz con paciencia morir en la cruz con esperanza y reinar por la cruz con gloria amén amén y amén Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oración final junto a la cruz de su hijo la madre llorando se ve el dolor la ha crucificado el amor la tiene en pie quédate de pie de pie junto a Jesús que tu hijo sigue en la cruz cruz del lecho de todos los enfermos de los niños sin hogar cruz del extranjero en su patria cruz de todos los emigrantes cruz del que sufre en soledad cruz de la injusticia y miseria de los marginados de hoy cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación cruz del abandono de amigos cruz del abandono de familiares de hermanos cruz del olvido y de la traición cruz de la amenaza y del miedo la tortura y la prisión cruz de los que sin esperanza sufren sin saber para qué cruz de los enfermos del alma de los que perdieron la fe cruz de todas las personas angustiadas deprimidas desesperanzadas por los seres queridos que han perdido ruega por nosotros virgen de los dolores para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén padre de todo consuelo dios de infinita misericordia y bondad que nos diste a maría como madre y modelo de cristiano acrecienta nuestra fe nuestra fortaleza nuestra esperanza y enciende nuestra caridad de tal modo que seamos signo del gran amor que tienes para con todos nosotros tú conoces mejor que nadie nuestros sufrimientos y dolores te pedimos que si es tu voluntad nos libres de ellos pero sobre todo queremos pedirte que ni ellos ni nada ni nadie pueda separarnos jamás de tu amor ni quitarnos las ganas de vivir te presentamos nuestra oración por medio de jesucristo nuestro señor tu hijo e hijo de maría la virgen dolorosa el reina y vive contigo y el espíritu santo por los siglos de los siglos amén por piedad oh abogada de los pecadores no dejes de amparar nuestras almas en aflicción y en el combate espiritual que estamos atravesando todos nosotros en estos momentos nuestra señora de los dolores cuando los dolores y sufrimientos lleguen no permitas que nos desanime madre de los dolores envuélvenos en tu sagrado manto y ayúdanos a pasar por el valle de lágrimas permanece con nosotros y danos tu auxilio para que podamos convertir las luchas en victorias y los dolores en alegrías ruega por nosotros oh madre porque no eres solo la madre de los dolores sino también la señora de todas las gracias nuestra señora de los dolores fortalécenos en los sufrimientos de la vida amén oración a la virgen de los dolores señora y madre nuestra tú estabas serena y fuerte junto a la cruz de Jesús ofrecías tu hijo al padre para la redención del mundo lo perdías en cierto sentido porque él tenía que estar en las cosas del padre pero lo ganabas porque se convertía en redentor del mundo en el amigo que da la vida por sus amigos María qué hermoso es escuchar desde la cruz las palabras de Jesús ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre qué bueno si te recibimos en nuestras casas como Juan queremos llevarte siempre a nuestra casa pero recuerda nuestra casa es sobre todo nuestros corazones donde mora la Trinidad Santísima amén amén y amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma, vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y como ya te hemos orado concede no soy reina de los mártires vivir en la cruz con paciencia morir en la cruz con esperanza y reinar por la cruz con gloria amén amén y amén muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí en sintonía de Radio Natividad la emisora católica del Táchira gracias Virgencita dolorosa por estar con nosotros por permitirnos venerarte como toda una reina que eres bendita seas Virgencita bendita gracias gracias a todos ustedes y todo esto fue bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén y les recordamos que aún están a tiempo de que vengan y compartan con nosotros este santo viacruz que ya casi está por iniciar bendiciones para todos en esta tarde amén gracias a todos gracias a todos